Vuelve otra vez, vuelve otra vez Ese grito de amor que entre llanto y dolor oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Que se note en tu voz que le pides a Dios que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si otra vez de tu amor conocí la mentira? ¡Gracias por ver el video! Media vida me he puesto a olvidarte y te lo aseguro que te olvidaré Ya tuviste en tus manos mi vida y la destrozaste, yo no sé por qué Tanto tiempo esperé, no el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra tan dulce y sincera que tuviera cambiar mi dinero Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil que hay comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomodan tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Pa' acabar con matarte y matarme, pero soy cobarde, prefiero llorar Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar Te vengo a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo a dedicar esta canción Ya vengo a dedicar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas Me llevo a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta La palomita blanca Mientras mi alma llora Rrrra, ya, ya Ja, ja, ja Échale carnalote Ponle como los hombres Si quieres que me arranque el corazón Y pongo junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tu sabes que yo cumplo el juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas Me llevo a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Ya todo lo que tuve se me fue No dejes que me pierda en mi pobreza No dejes que me pierda en mi pobreza